Buenos días, soy Carlos Luceda Moreno del curso MCSA de Windows Server 2016, Azure y AWS impartido en el centro Tajamar. Hoy vamos a configurar Blancaché en modo Distributed desde el entorno gráfico. Pero primero de todo, ¿qué es Blancaché? Blancaché es una característica de Windows Server 2016, pensada para la optimización de Redes One. Al descargar un archivo desde la central a una sucursal, estos datos quedan almacenados en archivos pequeños llamados Hases, para que la próxima vez que se requiera ese archivo, en vez de descargarlo desde la central, se obtenga desde la misma red LAN de la sucursal. De esta manera evitamos sobrecargar innecesariamente la red, descargando siempre los mismos archivos. Existen dos modalidades de Blancaché, el modo Hosted, en la que un servidor dedicado a almacenar los Hases, y la versión Distributed, en la cual los equipos clientes son los que almacenan los datos sin necesidad de un servidor. De esta última es de la que vamos a hablar en este videotutorial. Para desplegar Blancaché en modo distribuido deberemos tener en la central un servidor de archivos. En este servidor deberemos desplegar la siguiente configuración, desde Server Manager iremos a Add Rolls and Features, y cuando se abra el Wizard de configuración iremos hasta la pestaña de Server Rules, y en Server Rules tendremos que ir a File and Stone and Service, abrir el desplegable, File and Escasis Service, abrir el desplegable y marcar Blancaché for Network Files. Luego tendremos que darle siguiente hasta que nos pida instalar. Instalamos el rol y esperamos a que se instale completamente. Después de que se instale el rol deberemos efectuar configuraciones adicionales. Para ello deberemos de modificar las políticas de dominio, para que se apliquen sobre los equipos clientes sobre los que queremos montar el Distributed. Iremos a Tools, Growth Policy Management, y crearemos una nueva GPO. Esta nueva política la vamos a llamar Blancaché, y en ella recogeremos todas las políticas necesarias para que Blancaché funcione. En el modo Distributed. Ahora lo que deberemos hacer será editar la política, y añadiremos desde Computer Configuration, Policies, Administrator Templates, Networks, y Landmark Server. Iremos a la política de Hash Publication for Blancaché. La editaremos. La habilitamos. Y dentro del desplegable deberemos marcar Allow Hash Publication only for Shared Folder on which Blancaché is enabled. Aplicamos y ahora iremos dentro de la misma ruta a la parte de Blancaché. Aquí deberemos editar la política Turn On Blancaché, la cual solamente deberemos habilitar. Adicionalmente también deberemos editar la política Set Blancaché Distributed Caché Mode, y habilitarla, ya que esta política es la que nos permitirá desplegar el modo Distributed en los equipos clientes. Aplicamos y vamos a la siguiente política que debemos editar. Esta política es Configure Blancaché for Network Files. Deberemos habilitarla, y en nuestro caso pondremos el tiempo de latencia a cero, ya que lo que queremos es que se cachee siempre. Aplicamos y una vez realizados estos pasos ya tendremos todas las políticas necesarias para poder desplegar Blancaché Distributed en nuestro entorno. Como podemos observar, la política se aplica a todo el dominio. Ahora abriremos un terminal de PowerShell para forzar las políticas de dominio, usando el comando gpupdate barra force. Una vez haya terminado la ejecución del comando, vamos a comprobar que las políticas de dominio se han aplicado correctamente. Para ello haremos uso del comando gpresult barra r. Este nos mostrará todas las políticas que haya aplicado sobre el equipo. Deberemos buscar la de Blancaché, que como podemos observar está activa. Ahora nos dirigiremos al equipo cliente y haremos exactamente el mismo proceso. Desde un terminal de PowerShell haremos un gpupdate barra force para forzar las políticas de dominio. Y una vez se haya ejecutado el comando, volveremos a comprobar que las políticas se han aplicado correctamente. Para ello usaremos el comando gpresult barra r. Como podemos comprobar, la política de Blancaché está activa. Ahora para poder desplegar correctamente Blancaché en nuestro servidor de archivos, deberemos de compartir una carpeta y activar la opción de Blancaché. Para ello creamos New Folder, le ponemos un nombre, en este caso Compartida. Botón derecho, Propiedades. Vamos a la pestaña de Sharing. Advanced Sharing. Marcamos la casilla de Share Folder. Vamos a Permissions. Damos Full Control a todos los usuarios. Y en la opción de Catching, deberemos habilitar el tick de Enable Blancaché. Una vez hecho esto, los datos que se descarguen desde el recurso compartido al cliente se guardarán en caché para futuras ocasiones, optimizando la velocidad de trabajo y quitando la carga de red. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!